El Hospital Central de San Isidro brinda el servicio gratuito de medicina del estrés y el municipio de San Isidro sumó nuevo equipamiento para este servicio. Al respecto vamos a conversar con el doctor Daniel López Rossetti, quien está a cargo de este servicio de medicina del estrés. En el servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro hemos incorporado equipamiento para tanto investigar como para tratar pacientes y realmente estamos muy entusiasmados porque se están obteniendo resultados muy buenos, los pacientes refieren mejoría. ¿Qué estamos haciendo? Se incorporó dos equipos. Uno que se llama Holter electrocardiográfico, es eso que usted debe conocer, que es un aparato que se coloca y se hace un electrocardiograma continuo durante 24 horas y otro es un Holter de presión arterial, que es un equipo parecido y que se le coloca con un manguito neumático en el brazo a la persona y se le mide la presión durante 24 horas. ¿Por qué hacemos esto en medicina del estrés en el hospital? Porque estamos controlando en qué medida disminuyen las arritmias cardíacas y los problemas cardíacos y en qué medida regularizamos la presión arterial, incluso disminuyendo la medicación habitual con técnicas de trabajo de estrés. Es decir, pacientes que se incluyen en el programa de tratamiento del estrés, el PROMES, programa de manejo del estrés, están siendo estudiados al ingresar al hospital y después vemos la evolución de su presión arterial, de sus arritmias cardíacas, de su nivel de tensión, con los Holter de presión arterial y el Holter electrocardiográfico. Y estamos obteniendo resultados extraordinarios. El fin es que beneficiar al paciente con estos tratamientos y poder medir, cuantificar esa mejoría. Es decir, los pacientes claramente en notas que van llenando, en planillas que van llenando en su casa semana a semana, observamos claramente, cualitativamente la mejoría. Es decir, el paciente simplemente viene porque se siente mejor. Es más, no quiere dejar de venir. Es más, invitan gente porque se sienten mejor. Ahora, nosotros como médicos tenemos la obligación de investigar y de medir, de cuantificar. La medicina y lo que estamos haciendo en el hospital tiene tres áreas. Una es asistencia, es decir, hacemos asistencia en la área primaria, la asistencia. Docencia, es decir, tenemos actividad docente entre nosotros y hacia otros hospitales públicos, es decir, tenemos actividad docente. Incluso en el servicio un día se destina con un Ateneo y análisis de pacientes de docencia. Entonces, asistencia, docencia e investigación. Ese es el trípode que estamos llevando adelante en el hospital. Tenemos algunos datos, incluso los principales los vamos a presentar en el Congreso de Neuropsiquiatría este año y en las Jornadas Científicas del Hospital de San Isidro. Pero ya hay varias líneas de investigación. Es decir, con esta tecnología lo que estamos haciendo es tomar poblaciones distintas porque no todos los pacientes vienen con la misma problemática, con la misma preocupación, con la misma enfermedad. Entonces, dependiendo de lo que tienen, es el tratamiento que se utiliza. Si no es hipertenso, no trabajamos sobre la presión arterial. Pero muchos de nuestros pacientes son hipertensos.